qué onda bandera cómo anda nos vamos a una activación a tomaclan veracruz pero decidimos irnos bien mucho si porque aparte estamos estrenando piel en la camioneta así que vamos ya viene el cubo de hielo ayuda mi amiga la chiquilla cierra y nada más para que vean la nueva piel de la comadre miren el ingeniero mario es el ingeniero más guapo de la zona centro mi amiga al este vez pues gracias a dios no podemos decir lo mismo el ingeniero pero tiene salón manda un besito un besito cuando un beso ay dios mío esa gente tan tan imprudente miren esta es la nueva piel se mira bien mándale ahí está mi amigo alberto garcía no fue a dejar su maletín pero cómo es la nueva piel pollito de vida bastante bien unos colores nuevos ya se ve reluciente para que nos contacten cuando nos vean en la calle no cierra la puerta de ahí de a ver si no se enoja la señora para que vean la nueva piel de la comadre para cuando nos vean verdad así que nos toquen el claxo para que nos piten oye el apoyo y yo vamos bien vaqueras estilo vaqueras estilo bochonas cubito para dónde vamos ahí va ya no necesita presentación estúpida nos vamos estamos esperando solamente a mi amiga mimi castro vamos sudorosos un saludo para el vídeo a dónde vamos si ya ya estás grabando y agarraron descuidada vamos para tomatlán y pues vamos a divertirnos vamos a hacer un montón de cosas vamos a hacer dinámicas y va a haber muchas sorpresas que llevamos de regalos vamos a este cilindros como alintros calcas va a haber escobas nombres que lo único que nos falta llevar es nuestra dignidad que está perdido ingeniero mario saludos pero bueno ahorita les vamos mostrando que se nos olvidó presentar cómo te llamas daniel un gusto mándale un beso a todas para darle un beso a todas tú a todos a todos yo no les puedo mandar un beso porque mi esposo cuba de hielo se nos quedamos varados en la carretera rumbo a tomatlán cuba de hielo cuánto tiempo llevamos acá llevamos como 15 minutos pero todavía va para largo porque están componiendo allá no nos están componiendo es que creo que le están haciendo reparaciones al nuevo puente ahorita vamos a pasar por allí saludos aquí va la base hermosa dicen aguas 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 ya se bajó la señora ya vamos a avanzar ya cuba de hielo manda saludos y que te sigan en tu página que me sigan en facebook que vean tus en vivo a ti como a mí me pueden seguir como noemí castro guión horóscopo 100.3 a ti que rollo a mí como carlos cerda así con c ahí me pueden encontrar en facebook miren estamos varados en la carretera pero con toda la actitud así que saludos raza vamos rumbo a tomaclan por allá nos vemos así se hacen los los controles pero yo no habido tomaclan ya llegamos a tomaclan raza todo el estado de la cien por tres la comadre estamos ya en tomaclan esperando iniciar este evento ahí está miami sale estoy la chiquilla ya habías venido a tomaclan a mí ya habías venido primera vez ahí habías venido esperando la activación se encuentra también el ingeniero mario mande un saludo hola qué tal cómo estamos mande un saludo chopea chopea saludo 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 de la comadre vuelta 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 vamos bien contentos raza ahora sí nos encontramos en ceto maclan para que se vayan suscribiendo al canal y vayan con toda la actitud mimi así es va Váyanse suscribiendo, denle like, denle compartir, porque ahorita apenas estamos iniciando, se va a poner súper bueno. Ahorita viene el cubo de hielo y viene el maestro Poli Santana. Así es, ya están allá arreglando unas cositas, pero ahorita va a empezar la fiesta. Y esperando a los maestros de la locución, maestro Poli Santana y el maestro Alberto García Hernández, el cubo de hielo. Ya esperando, a ver, ¿quién me dices? La maestra. La maestra Aleste de la Chiquilla. Yo la he escuchado esta maestra en el video. No le he escuchado lo que digo, pero le dijo algo muy chistoso. Ahí estamos bien contentos, bien. Ahí estamos. Ya estamos instalados. Ya nos tocó la participación. Nos tenemos que ir turnando toda la banda. Se encuentra Mimi, la chiquilla, y ya estamos, miren, regalando las camisas, las tazas, los cilindros. Ahí está el cubo de hielo. Ahí está el cubo de hielo, que está padrinando a todo mundo. El cubo de hielo trae regalos hasta para tirar por la ventana. Señoras y señores, qué bonito es Tomaclán. La verdad me gusta. Miren, estamos en el mero centro, su iglesia está bonita. Y por allá el ayuntamiento. Señoras y señores, así que así se hacen las transmisiones y podemos ir a tu ciudad, a su comunidad. Así que tú sabes si nos escuchas a través de la 100.3. Ahí está con los amigos taxistas. Ya les estamos pegando la calca oficial a los amigos taxistas, vean. Ahorita les vamos a pegar la calca. Venimos a esto, miren, Tomaclán. Solamente Tomaclán es bello. Oye, yo me siento bien contento de estar aquí con mis amigos de Tomaclán. Gran recibimiento también de mis amigos taxistas. Andamos bien, bien al 100.3. Así que, señores, como deben ser. Ale, ¿cómo te sientes? ¡Eso, ale! Se nos vemos con más música. ¡Gozando, mi poli! ¡Gozando! ¡Vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta, mi poli! ¡La vuelta! ¡Eguepale! ¡Eguepale! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Eguepa! Así fuera para hacer su quehacer, comadre. ¡Ja, ja! ¡Váyanla, mi poli! ¡La 100.3! ¡Gozale! ¡Epale! 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 ¡ con la señora, es la señora que más vino a echar relajo, no grabé porque pues estaba cotorreando con ella pero es la señora que más echó relajo la verdad me gustó su actitud de esta señora me gustó su actitud, a ver grábanos, está grabando dale dale papi dale ahí está, el cuba de hielo trae la vera suerte ganador ganador ¿dónde viene el compadre? ¿qué se siente ganar? chido, muchos intentos ¿verdad? ahorita compadre no pudiste ganar ni modo ahorita si se puede si no puedes te doy un beso a ver yo yo intentarlo a ver, va chuclos a ver, grábame según hay un truco para esto suerte para la próxima otra es que hay técnica hay técnica a ver, va chuclos casi 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 a ver, va chuclos ¿quiere jugar? ¿quiere jugar? ¿quiere jugar? ¿quiere jugar? ¿quiere que quedar parada? ahí está ahí está espera se lecce una dos tres jajajaja Мар No, pero así no. Otra vez, otra vez. Último intento, comadre. Último intento, échale. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Se podía. A ver, el Cueyel es un master para esto, a ver. Es un master. Otra vez, Cueyel, a ver. Ah, casi. No, como viste que estamos grabando, ya lo quieres. Voy a llevar un beso del pollito. Venga. Pásale, 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 carnales. Dos. Sin pena, sin pena. Échale. Se van a llevar regalo. Una, una. Échale, échale. Dale, dale. No, falta. Vas, vas, compadre, vas, carnal. Sí se puede, sí se puede. No, dale, una. Dos. Se lleva su camisa de la comadre. Miren, miren, qué bonito, Tomaclan nos recibe muy bien, la gente ya se juntó, ya estuvo participando, está participando con los regalos, con las sorpresas, y todavía traemos más para ti. Así que, gracias, Tomaclan, en verdad, qué bello es, qué bella gente nos recibe con mis amigos de Tomaclan. Miren, ya por allá algunos ya ganaron, por allá algunos vienen, van, viene, va, viene la gente, pero qué bonito es Tomaclan. Ahorita se la damos, comadre, báilale, báilale. Ja, 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 ja.